Buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Gama que tiene como propósito informar al país sobre el desarrollo del proceso electoral del 2017. Me acompaña Diana Jacome, buenas noches. ¿Qué tal, Rommel? Amigos televidentes, una excelente noche para ustedes. En los próximos 30 minutos esperamos despejar las inquietudes que existen respecto a las elecciones que se realizarán el próximo 19 de febrero. Y para ello abordaremos cuatro aspectos fundamentales transparencia, seguridad, innovación e inclusión. Damos entonces la bienvenida al presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Juan Pablo Pozo. Buenas noches. Buenas noches, Rommel. Buenas noches, Diana. Un gusto estar acá y siempre a las órdenes ya a 11 días del proceso electoral que vamos a vivir una fiesta democrática el próximo 19 de febrero. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y es importante también mencionar que la Organización de Estados Americanos, OEA, entregó la certificación ISOTS-17582 al Consejo Nacional Electoral. Además, se ha mantenido un trabajo permanente con las organizaciones políticas y se cuenta con varias misiones de observación internacional para este importante proceso. Rommel, tienes las preguntas. Adelante. Empezamos esta conversación, doctor Pozo. En el ámbito de la transparencia, ¿cómo se va a garantizar precisamente esta virtud del proceso electoral? Hay denuncias de que van a votar 1.600.000 muertos. ¿Cómo es eso? Explíquenle al país, por favor. Gracias, Rommel. Primero, este proceso electoral lo venimos trabajando ya 18 meses en un calendario electoral que ha ido cumpliendo cada uno de los hitos y no tenemos un solo día de retraso en el proceso electoral. Y lo más importante, Rommel, este proceso electoral no se ha construido a puertas cerradas. Ha sido en consejos consultivos de espacios de diálogo permanente con las organizaciones políticas en donde sabemos que aquí solo hay cosas que nos unen, que es justamente el respeto absoluto a la voluntad de la gente. En este sentido, el propio registro electoral, que es los datos que nos da el registro civil, ha sido construido de forma técnica, que nos permite tener un registro electoral confiable y son 12.816.698 electores que están convocados ya para el proceso electoral del 19 de febrero. ¿A qué atribuye usted estas denuncias de diferentes organizaciones políticas? Si lo que se ha buscado, y la gran mayoría de organizaciones políticas son 169, está en ese espacio de diálogo, de debate muy claro, de críticas sí, pero positivas y constructivas. Pero hay que también decirlo de forma clara, existen ciertos actores que en su estrategia política es el desprestigio institucional, y mire Rommel, han querido comparar el censo poblacional del 2010 con una proyección poblacional, con un registro electoral que es un registro nominal. El director del INIC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ha señalado que eso es comparar manzanas con carros, es decir, es inconcebible un tipo de comparación así, y de forma muy suelta pues se ha querido decir que existe un millón seiscientos mil electores en exceso, nada más falso, la construcción es técnica, la construcción es con la data que nos da el registro civil, y para esto hay mejoras importantes. Por ejemplo, Rommel, el propio registro electoral tendrá un padrón fotográfico, es decir, el 74% de ese registro electoral son fotografías de los ciudadanos, y por primera vez los certificados de votación también incluirán fotografías, y la auditoría no termina ahora, luego haremos una auditoría del padrón electoral justamente para ver cuáles son las personas que han sufragado. Se denuncia también que se votará con esferos que luego se borra la tinta, hay una serie de cuestiones que un poco pues se han presentado en los últimos días frente a este tema. Bueno, Rommel, son parte de los mitos que se quieren establecer, sobre todo a través de redes sociales, y nosotros, yo he dicho, este Consejo Electoral le ha correspondido enterrar los mitos y construir los hitos. Las elecciones no se ganan con especulaciones, las elecciones se ganan con votos, y son las mismas personas que hablaron en su momento de los votantes muertos, del exceso del padrón de los migrantes, hoy que los votos válidos o los votos, en este caso votos nulos o votos blancos, se suman al ganador, o que el ausentismo se va a sumar a alguna opción, son parte de los mitos. Por eso es que creo que es un deber de la autoridad electoral esa información permanente para transparentar la gestión electoral, y todos estos temas se basan justamente en especulaciones que no se alejan a la realidad de un proceso electoral. ¿Las organizaciones políticas están informadas de la cabalidad de todo este proceso? ¿Están al tanto de las reglas de juego? Vamos a pedirle a la producción también que me vea algunas imágenes, ha habido algunas reuniones al respecto, pero digo, ¿están informadas a cabalidad? Totalmente, Rommel, porque por primera vez hemos trabajado recorriendo el país en consejos consultivos con las organizaciones políticas, reuniéndonos en las 24 provincias del país. Inclusive, previo a la convocatoria de elecciones, Rommel, inauguramos un centro de mando y de control electoral, dando oficinas a las 16 organizaciones políticas, en donde con esta aula de auditoría de espacios permanentes, el propio Consejo Electoral ha presentado cinco temas grandes de auditoría, como son el registro electoral, como es el kit electoral, el propio padrón electoral es parte de la auditoría, el sistema de inscripción de candidaturas fue parte de la auditoría, y hoy el sistema de escrutinios, que inclusive hemos puesto a consideración de las organizaciones políticas el código fuente. Hoy las propias misiones de observación, que ya están acá, que eso también recordemos, Rommel y Diana se decía, que no íbamos a invitar a misiones internacionales, inclusive un grupo de actores fueron a Washington a mediados del año pasado a pedir que estén acá presentes. Aquí están, aquí está la OEA, aquí está UNASUR, aquí está WEB, aquí está UNIORE, no hay absolutamente nada que ocultar, y hay espacios permanentes de diálogos propositivos, y hemos construido con ellos, con las organizaciones políticas, este proceso electoral. ¿Y esas organizaciones van a tener sus delegados, podrán estar como observadores también de este proceso en las diferentes mesas, en las diferentes juntas, recintos? Es que eso es lo más importante, Rommel, es decir, el control político, el control social. Nosotros acreditamos en este momento y hasta un día antes de las elecciones, es decir, hasta el día sábado 18 de febrero, podrán presentarnos las listas, porque hacemos esa invitación respetuosa y cordial para que estén presentes en cada junta receptora del voto, que reciban, junto con los miembros de las juntas receptoras del voto, que inclusive es otro hito más, de los 270 mil miembros de las juntas receptoras del voto, 200 mil son estudiantes universitarios, y pedimos que las 41 mil juntas receptoras del voto estén delegados de las organizaciones políticas, ¿para qué? Para que vean la llegada del material electoral, para que estén en las 10 horas de la votación, para que estén en el escrutinio, para que reciban una copia del acta del escrutinio y que vean cómo se escanea esa acta. ¿Se han acreditado ya estas personas? ¿Tienen que estar debidamente identificados? Obviamente les daremos una acreditación y las organizaciones han dicho, estamos preparando ejércitos de control electoral para que estén en las juntas, bienvenidos, eso nos une, aquí no hay nada que ocultar, y en ese sentido para nosotros es bienvenida esa observación en la práctica, es decir, dejar un poco el micrófono y estar justamente en las juntas receptoras del voto, para que vean que aquí se respeta la voluntad de la gente, eso hemos trabajado de forma directa con todos los organizaciones políticas. Con transparencia, Juan Pablo, ¿y qué se pudo comprobar durante los últimos simulacros que se han realizado rápidamente? Bien, esto es parte de esta planificación del Consejo Electoral, Diana, tenemos tres simulacros que hemos hecho, el primero hace 30 días, en donde pusimos a prueba justamente el 30% de la transmisión de los recintos que van a transmitir las actas, el segundo simulacro fue el 80% y el último, el domingo pasado ya el 100%, podemos decirle al país que estamos listos, inclusive desde el día de ayer ya empezó el reparto a las provincias de la Amazonía de los kits electorales, las papeletas, los documentos electorales y obviamente los simulacros son una parte importante para saber las contingencias, hacer los ajustes últimos y garantizarle al país una buena jornada en lo técnico y en lo logístico. Lo que se necesite precisamente para ese proceso. Momento de irnos a un corte en elecciones 2017, enseguida regresamos con más de este importante programa para ustedes, amigos televidentes. Mamá, ¿sabes dónde está mi blusa blanca? Amor, ¿dónde están las llaves de la casa? Chúa, vamos, ¿cómo conoces a ti? ¿Alguien sabe dónde está el informe que imprimí? Saber dónde están las cosas facilita tu vida. Por eso, conoce tu lugar de votación para las elecciones de este 19 de febrero. Ingresa en www.cne.gov.es, llama al 150 o acércate a las mesas de información a nivel nacional. Infórmate y participa. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. 10 mil dólares esperan por ti. El casting en Quito fue todo un éxito. Más de mil personas asistieron a la convocatoria. Venimos desde Santo Domingo de los Sáchilas para demostrar nuestro talento por... ¡Gama! Aún tienes una nueva oportunidad para demostrar tu talento. Guayaquil te espera este sábado 11 a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de Gama, Avenida de las Américas Ciudadela Dace. Sé parte del show más grande del Ecuador y gana 10 mil dólares. La vida está llena de decisiones. Hay decisiones que llenan de alegría. Hay decisiones que nos hacen crecer. Que nos cambian la vida. Hay decisiones que son difíciles. Que nos engrandecen y hacen la diferencia. En las próximas elecciones, decidir es tu derecho que marca nuestro camino. Ecuador, elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Regresamos con elecciones 2017 aquí en Gama. Y uno de los objetivos principales de todo organismo electoral es garantizar un proceso seguro. Y por ello, las papeletas que se utilizarán este 19 de febrero han sido elaboradas por el Instituto Geográfico Militar. A la fecha, se ha completado la impresión al 100% del material electoral, cuyos kits se encuentran bajo custodia de las Fuerzas Armadas. Rommel. Bueno, vamos a hablar entonces ya ahora de las papeletas. ¿Cómo se cumplió este proceso de impresión de dichos documentos para presidente, vicepresidente, asambleístas, parlamentarios, andinos, la consulta popular y una serie de documentos también que van a ser necesarios para que este proceso se lleve a cabo? ¿Cómo se cumplió? ¿Cuántas son? En fin, Rommel, son más de 66 millones de papeletas, más de 13 millones de documentos electorales. Y efectivamente, todo este proceso estuvo a cargo del Instituto Geográfico Militar de Fuerzas Armadas, que desde que empezó la producción de este material, tiene la custodia y la seguridad de Fuerzas Armadas. En este sentido, a esta fecha, en este momento, está el 100% de todo el material totalmente impreso. Y hemos pasado ya a una segunda fase, que es la integración de los kits electorales. Por ejemplo, aquí tengo un modelo de papeleta de los asambleístas nacionales, que como podemos ver, tiene todas las seguridades respectivas, las tramas de seguridad. Es el Instituto Geográfico Militar que puede permitir que se imprime en papel moneda, con todo lo que significa... ¿Puede decir que este es un borrador? ¿No es un borrador? Claro, este es un borrador. Y en este sentido, pues ha pasado, decía, la segunda fase, que es la integración de los kits electorales por la empresa Mongar, en Semexpo, ya hicimos toda una agenda pública informando, y empezó ya el plan de distribución. Este plan de distribución significa que estos documentos, estas papeletas, los kits debidamente sellados con los sellos de seguridad, pasarán a las delegaciones provinciales y dos días antes... Estamos viendo ahí algunas imágenes, ¿no? Exactamente. Y dos días antes del proceso electoral, pues pasarán ya a cada junta receptora del voto. Nuestro compromiso con el país, Rommel, es tener en la parte logística, en la parte operativa, en la parte técnica, un proceso electoral impecable, que tengamos los recintos debidamente señalizados, que lleguen las papeletas de la forma correcta y en el número específico, y obviamente para eso también estarán los delegados de las organizaciones políticas en la recepción de este material. Quiero detener bien unos minutos en el tema este de las seguridades que ofrecen las papeletas. ¿Cuáles son estas novedades que también van a incluir los documentos? Bueno, tienen tramas, tienen tramas específicas de seguridad, tienen tintas anti-scaners. ¿Podemos mostrarla nuevamente, por favor? Tenemos alguna otra, podemos presentar otra más. Aquí tenemos de los asambleístas de mi provincia, de la SUAI, asambleístas provinciales, ahí están las listas con todo lo que significan las alianzas y cuáles están habilitadas y fueron aprobadas por la Junta Provincial Electoral. Y decía, tiene tintante escáner, es decir, no pueden ser escaneadas estas papeletas, tienen materiales especiales, tramas de seguridad, que obviamente solo ante la luz ultravioleta se pueden evidenciar. Y esto es parte de las seguridades que tiene un material tan importante como son las papeletas de votación. Efectivamente, y un aspecto importante, para este proceso tenemos 330 electores por cada Junta Receptora del Voto, por tanto, tendremos ese número de papeletas y como tú lo mencionabas, Rommel, en este caso, cada ecuatoriano tendrá cinco papeletas. La papeleta de binomio presidencial, la papeleta de asambleístas nacionales, que son 15, se puede elegir entre listas, la papeleta de asambleístas provinciales, que se va diferenciando dependiendo la provincia, la papeleta de parlamentarios andinos, que son cinco, con dos suplentes por cada principal, y efectivamente, también la papeleta de la consulta popular de los paraísos fiscales. En el ámbito de la seguridad, quiero insistir en esto, ¿qué se prevé para casos de contingencia? Por ejemplo, hablemos de provincias de Manaví, Esmeraldas, Morona, Santiago, recordemos que en Morona, Santiago, se registraron incidentes con la muerte de un policía y varios policías y militares heridos. Planes de contingencia en esos casos. Bueno, quisiera compartirles que en las 24 provincias del país tenemos el desarrollo total del calendario electoral, es decir, no se tiene previsto ningún tipo de suspensión del proceso electoral a esta fecha, 8 de febrero, en ninguna parroquia, en ningún cantonio, en ninguna provincia. Con orgullo podemos decirles, Manaví y Esmeraldas, a pesar del terremoto del 16 de abril pasado, la planificación electoral ha estado al día, inmediatamente vimos qué recintos electorales no estaban operativos, qué recintos electorales de abril a la fecha ya pudimos presentar esa contingencia y hoy podemos decirles, estamos listos para brindar un buen proceso electoral en las 24 provincias. En Morona, en Morona, en Morona, en Morona, también inclusive el material se ha distribuido ya el día de hoy a la delegación provincial, haremos una evaluación final faltando dos, tres días antes del proceso electoral, vemos la etapa invernal, también en algunas provincias tenemos dificultades, pero obviamente esperamos superarlas todas hasta el domingo 19 de febrero. Es importante la seguridad porque eso da transparencia también al proceso, ¿cómo se está manejando precisamente este tema en la custodia y el traslado del material a otras provincias? ¿Qué medidas se están tomando? Bueno, primero decir que todo ese proceso está a cargo de Fuerzas Armadas y hemos tenido un apoyo total de Fuerzas Armadas, inclusive está activada la mesa de seguridad a nivel nacional, las 24 mesas de seguridad a nivel provincial con todo este desarrollo logístico. Yo siempre digo que un proceso electoral implica compromisos colectivos y responsabilidades compartidas, así es que las Fuerzas Armadas están a cargo de este proceso. Hoy los vehículos que están transportando el material electoral y las papeletas tienen rastreo satelital que nos permite ir verificando. Lo vemos en imágenes. Nos permite exactamente ir verificando la llegada de este material. Por tanto, este es un importante trabajo logístico y operativo. Una buena planificación nos lleva a una buena ejecución. Y hoy todos estos procesos, Diana, y usted decía al inicio, todos estos procesos pasan por normas de certificación y de calidad porque somos la segunda institución de toda Latinoamérica que obtuvo la norma ISO electoral 17582 entregada por la Organización de Estados Americanos. Algo muy importante. Tomamos una importante decisión. Nacionalizar el sistema electoral ecuatoriano. ¿Qué significa? Soberanía electoral. Todos los sistemas, todos los procesos, descripción de candidaturas, descripción de organizaciones políticas, sistema de pautaje electoral, sistema de escrutinio, han sido desarrollados por nuestros técnicos electorales y hoy eso nos permite decir que estamos mejor preparados técnicamente para afrontar los elecciones. Y en este espacio, como hablamos de seguridad, los ciudadanos, al momento de ir a nuestra urna, a la mesa, ¿qué tenemos que pedir a la persona que está adelante? ¿Qué tenemos que requerirle para que veamos la transparencia del proceso? Bueno, primero, el único documento que habilita a los ecuatorianos para sufragar es la cédula de identidad o el pasaporte y algo importante, sin perjuicio de la fecha de su vigencia. Es decir, así estén caducados, esos son los documentos que les habilita para sufragar. Y obviamente, en ese momento, pues, la Junta Receptora del Voto entregará las cinco papeletas y una vez que se entreguen estas papeletas, hemos mejorado los documentos electorales. Ha sido parte también de las innovaciones. Hoy tenemos un nuevo biombo urna. Hoy tenemos actas de escrutinio no en A4, sino en A2 para que el escrutinio sea público y obviamente ejercer el derecho al voto y recibir por primera vez un certificado de votación que incluirá fotografías también. Ok, Juan Pablo, así es. Importante información que todos los ecuatorianos necesitamos saber. Más adelante continuaremos con más. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida en este diálogo con el presidente del Consejo Nacional Electoral en Elecciones 2017. Esta vez confían en mí. Confían en mis ganas de hacer que las cosas sucedan. En mi voluntad de ejercer mis derechos en esta fiesta nacional. En mi orgullo de ser parte de este día que marcaré el futuro del país. La democracia cuenta conmigo. Cuando estás comprometido con la democracia como miembro de las juntas receptoras del voto, creas un mejor país. Ecuador, elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. En el capítulo anterior de Vuelve Temprano. Mamá, ¿eres tú? Los matones de Hans entran a la casa de Clara. Y hoy... ¿Qué hora tienes? Francisco es detenido. Por el asesinato de Ignacio Gutiárez. ¿Qué le pasa? Vuelve Temprano. Hoy a las 8 de la noche por Gama. Su humor es único. Los 45 hijos te han cogido el gallito, ¿no? Son imparables. Ay, pame. Nadie puede contra ellos. Oye, pero yo por suerte de mi familia es el que más pelo tengo. Hoy, Nathalie Carvajal y Luis Vinces. Amigazos. A las 10 de la noche por Gama. La democracia nos involucra a todos. Cada opinión cuenta. Este 19 de febrero tu decisión está garantizada. Yo decido. Yo decido. Yo decido. Yo decido. Yo decido. ¡Vamos! Yo decido. Ecuador. Elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Continuamos con elecciones 2017 y para estas elecciones precisamente se implementó una nueva arquitectura electoral que ha sido desarrollada por el Consejo Nacional Electoral lo que incluye un sistema informático propio así como certificados de votación con fotografía del elector. Romen. Bueno, hablemos entonces del sistema informático que también ha generado cierto grado de polémica y de inquietud específicamente en las organizaciones políticas. Se cuestiona que para esta elección precisamente se cuente con un sistema informático propio calificado como soberano. Está debidamente probado, está debidamente auditado, es inviolable. ¿Cuáles son las características? Romen, lo primero que hay que decir es que este es un propio pedido de las organizaciones políticas. Recordemos el sistema electoral anterior, la arquitectura de escrutinio. Eran las famosas juntas intermedias de escrutinio y fue un pedido unánime de las 168 organizaciones políticas que en su momento estaban aprobadas que el Consejo que tiene la labor fundamental de entrar en esa mejora permanente de las prácticas electorales mejoremos nuestro sistema de escrutinio. Estamos viendo, también es importante mirar aquí están algunas imágenes de todos los sistemas, entiendo yo, el sistema informático propio, digamos. Efectivamente, ¿y en qué consiste esta mejora sustancial? En que ya no tienes puntos intermedios que antes escrutaban los votos en las juntas receptoras del voto cuya acta, ojo, se va a dar una copia a la organización política y también va a haber una copia pública para que los medios de comunicación y los ciudadanos e inclusive ese mismo día, esa misma noche, el 19 de febrero, tendremos publicadas en la página web todas las datas. ¿Por qué? Porque ya no se va a trasladar a un lugar intermedio, sino serán desde los propios recintos, Rommel. En cada recinto, tenemos 1.800 recintos que componen y conforman el 92% del electorado. Desde estos 1.800 recintos, en un aula, un aula será junta receptora del voto, un aula será un centro de escaneo en donde permitirá en ese momento mismo escanear el acta sin ningún tipo de digitación previa. ¿Qué conseguimos con eso? Primero, agilidad en la entrega de resultados, sin duda, queremos bajar de 20 días que se entregan resultados oficiales, que ese ha sido el promedio desde el retorno a la democracia, a un promedio de 5 a 7 días dependiendo la densidad electoral de la provincia. ¿Estos son los escáneres? ¿Estos escáneres son nuevos, ¿no? Sí, inclusive somos el único país de toda Latinoamérica que presentó un proyecto de modernización del escrutinio y recibió 1.850 escáneres donados por Corea del Sur, COICA, y obviamente eso es parte de esta modernización. Son noticias positivas, pero lo segundo, sobre todo, Rommel, lo más importante, transparencia en la entrega de resultados, es decir, el delegado de la organización política que esté en la junta receptora del voto, que vea cómo se cuentan los votos, que reciba una copia del escrutinio, porque el voto en el Ecuador tiene cuatro componentes, es universal, es secreto, es obligatorio y es escrutado públicamente. Por tanto, recibe una copia del acta, ese acta se escaneará y en este sentido transparencia total en los pasos a seguir en el proceso y desarrollado por nuestros técnicos del Consejo Nacional Electoral. Y precisamente en este proceso electoral, precisamente nosotros queremos también conocer un poco de la certificación que se da en la fotografía que a uno le entregan al momento de dar su voto. ¿En qué consiste esto? Bien, Diana, una de las mejoras importantes en uno de los temas que ha sido polémico, que es el registro electoral, que ya hemos explicado, son datos que nos da el registro civil y que ha sido técnico. Una de las mejoras importantes ha sido incorporar al registro electoral, inclusive ha sido reconocido por la OEA como una buena práctica electoral. En el año 2013 tuvimos 0% de fotografías, en el año 2014, 34% de fotografías, pero en el año 2017, ahora ya, el 19 de febrero, tenemos el 74% de fotografías incorporado al padrón electoral e incorporado, como dice la gráfica, al certificado de votación. Es la primera vez que el certificado de votación que nos sirve para todo trámite público y privado tendrá, obviamente, la fotografía del ciudadano, lo que permitirá que no tengamos el problema de duplicidad o problemas con respecto a la identidad de la gente. Es importantísimo. Usted acude a su urna, tiene su papeleta, su certificado de votación con la fotografía y esto, por supuesto, te da seguridad del acto que estás realizando. Pero también es importante, doctor Pozo, la inclusión y en este proceso electoral se espera la participación democrática de todos los ecuatorianos. Es por ello que el Consejo Nacional Electoral prevé que 883 personas se beneficiarán del voto en casa, así como 271 ciudadanos votarán acorde a su género y se garantiza el voto de los jóvenes. Y ante ello, doctor Pozo, le preguntamos cómo se va a realizar el voto en casa y también en los centros de rehabilitación. ¿Cuál es el procedimiento? Sí, bueno, hoy dentro ya del calendario electoral en la parte final tendremos que el día jueves 16 de febrero tendremos primero el voto para las personas privadas de la libertad sin sentencia con el actor ejecutoriado. Al día siguiente el famoso proyecto Voto en Casa y digo famoso porque arrancó en el 2013 con apenas 18 personas un cantón Ambato de la provincia de Tungurahua. Hoy, eso que fue un proyecto en el 2013 es una verdadera política pública de atención a las personas con discapacidad porque serán 883 personas de las 24 provincias del país que tienen una discapacidad física, no cognitiva, física de más del 70% de discapacidad y son mayores a 65 años, nos trasladamos a sus domicilios para que puedan ejercer este derecho al voto. Por tanto, yo creo que incorporar a los grupos de atención prioritaria precisamente en el ejercicio de los derechos políticos no es una opción sino es una obligación de la autoridad electoral. Lo están haciendo como lo observábamos en imágenes y también mencionábamos el derecho y la participación de la población LGTBI. ¿Cómo lo están realizando ustedes para que se garantice su participación dentro de este proceso democrático? Eso también ha sido un hecho muy importante luego de la última reforma a la ley de identificación. Tenemos que 271 personas pudieron hacer su cambio de sexo por género, un trámite obviamente voluntario con testigos respectivos y en este sentido podrán sufragar en la fila que les corresponde de acuerdo a su autodeterminación. Por tanto, esos aspectos también importantes de inclusión que al Consejo Electoral le corresponde trabajar también con las minorías y con los grupos de atención prioritaria. Hemos dado especial énfasis, inclusive también los nuevos sujetos de derechos políticos. Entregamos credenciales a Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que también en cualquier junta receptora del voto puedan ejercer este derecho tan importante. No existe distinción, hay la participación para todos y eso es lo que se intenta este 19 de febrero. Rommel, tienes otras inquietudes. Vamos a la recta final del programa, doctor Pozo, unas respuestas más bien concretas y rápidas. ¿Cuáles son? Porque se ha generado una serie de inquietudes y preocupaciones sobre el tema de cuáles son considerados los votos válidos. ¿Están allí los votos nulos? ¿Están los votos en blanco? ¿Pero cuáles son los votos válidos, por favor? El voto válido es lo que el elector escoge de forma directa y expresa su intención y escoge un candidato, una lista o una opción. Ese es el voto válido, es clarísimo. Es decir, en caso de que existiese alguna duda, le corresponde a la junta receptora del voto discernir esa duda. Pero hay que aclararle al país, el voto blanco, que es decir, no marco nada en la papeleta y deposito en el ánforo, ese es un voto blanco. Ese voto en blanco no se suma a ninguna opción, a ninguna lista ni a ningún candidato, ni al ganador, ni al segundo, ni al tercero. ¿Solo es un registro de votos blancos? Es un registro que se llama voto en blanco. El voto en nulo, que es obviamente tachar la papeleta o expresar la intención de anular el voto, también no se suma a ninguna lista, a ninguna opción, a ningún candidato. Otra cosa, el ausentismo, personas que no acuden a votar, quedan en el registro como papeletas no utilizadas, porque obviamente no se utilizan esas papeletas y tampoco, es obvio, el ausentismo tampoco se suma a ningún candidato. Los votos válidos son aquellos con los cuales el elector expresa de forma clara escogiendo un candidato, una lista o una opción. ¿Y esos son los que se van a contabilizar al final para dar los resultados? Esos son los que se contabilizan y Rommel, aquí un tema importante, no se ha cambiado ninguna norma, inclusive desde el retorno a la democracia se establece claramente que votos nulos y votos en blanco no se suman a ninguna opción y los votos válidos solo son los que el elector escoge alguna opción, así es que no hay ninguna norma que se ha hecho para este proceso electoral, obviamente enterrando otro mito más de ciertos actores que buscan confundir a la ciudadanía. Dos minutos rapidito, ¿hasta cuándo se pueden presentar encuestas? Hasta el día de hoy a las 23 horas 59 minutos que establece claramente el Código de la Democracia que hasta 10 días antes del proceso electoral se pueden publicar encuestas, tendremos Exiport, tendremos Boca de Urnas, habrá conteo rápido y nosotros el compromiso de entregar resultados en el menor tiempo posible. Doctor Pozo, es importante también un mensaje a todo el país de cómo debemos actuar durante este proceso que ya estamos a pocos días. Bueno, que la ciudadanía confía que hay un proceso electoral técnico, hay un proceso electoral bien trabajado y obviamente como Consejo Electoral garantizar la parte técnica, operativa y logística, pero el hecho de que el proceso sea en paz, respetando el orden público es un compromiso de todas y de todos. Nosotros, el compromiso que tenemos con el país es el respeto absoluto a la voluntad de la gente, tengan la absoluta seguridad, no se va a poner ni a quitar un solo voto a ningún candidato porque el proceso es auditable, el proceso es técnico y requiere el control político también de todos los actores. Muchísimas gracias doctor Pozo por toda la información y sin duda alguna en casa ya despejaron las inquietudes Rommel. Y de esta manera llegamos al final de este programa y esperamos haber contribuido con la información necesaria para que usted pueda ejercer adecuadamente su derecho al sufragio. Así es mi querido Rommel, amigos televidentes, el 19 de febrero recuerde que tendremos también una cobertura especial en esta importante jornada democrática que vivirá por supuesto el país. Los invitamos a que nos acompañen ese día. Gracias por su sintonía. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.